¡Hola muchachones! Bienvenidos a un nuevo video del canal En esta ocasión por aquí les traemos un nuevo video en el cual hubo un enfrentamiento de versos entre 12 clanes De parte de un grupillo por ahí que tenemos Pero chicos antes les quiero pedir que por favor se suscriban a la página y le activen la campanita de notificaciones Así que vámonos rápidamente a las acciones Chicos aquí nada más para mencionarles que clanes son los que están participando en esta guerra de clanes Tenemos la participación en la escuadra número 1, el team número 1 del clan ACG Official 2 Brothers, 3 Hedgehog, 4 Superfest, 5 Real Destiny, 6 Mercury Heroes, 7 Sicarios, 8 Dioses, 25, 9 DC Universe En el 10 iba a entrar el clan de la nueva era pero no entró En el 11 Revolution Army y en el 12 la Old School o la vieja escuela Así que vámonos rápidamente a las acciones Hay que recordar chicos que ahora este nuevo, esta sala ahora va a contar con un sistema de puntuación En la cual para el clan que haga la primera kill de la sala se va a ganar un total de 80 puntos Y de ahí cada kill van a ser un total de 50 Este, el Buya va a valer un total de 30 puntos El segundo lugar va a valer 20 Y el tercer lugar va a valer 10 Así que bueno, pues vámonos rápidamente Estamos observando aquí a los chicos Estamos viendo aquí a los chicos del clan del Superfest Estamos viendo chicos del clan del Real Destiny Verificando, checando en la transmisión Este, para ver donde estaban los enfrentamientos Así que pues bueno, vámonos rápidamente a esto Vamos a ver quien es el equipo, el team que hace la primera kill Así que bueno, queremos que esté el clan del DC Vamos a ver a nuestros chicos del clan del Batman Uh, que parece ser, no, 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 me equivoqué Es Shaggy, del clan del Revolution Army Estamos viendo a los de la Old School Y aquí estamos observando a estos chicos que se encuentran en el área de Centosa Que siguen, digamos, recogiendo loot Así que pues bueno, vamos a ver Vamos a ver esto en que también está en Zacatito Trueno Valles, Juan Así que pues bueno Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Raulito Muy bien ese Raulito, Raulito Muy bien, estamos viendo aquí a Zacatito Seguimos verificando, a ver donde están los enfrentamientos Puesto que esto es, como dije, es por kills Así que campear ya no ayuda prácticamente en nada Solamente se llevarían una pequeña Unos pequeños puntos nada más Así que vamos a ver Tiene que ser por kill esto chicos Así que bueno, vamos a ver Vamos a ver donde están Donde sale la primera kill De este encuentro que también los superfes Que están jugando Yusak, Crazy, Raul y Camilo Que son los que están jugando Uh, aquí creo que ya había una kill A ver, creo, no, no vi bien Déjenme verificar Creo que sí, vi que había una kill ya Mmm, no, a ver No está, déjenme que le voy a dar la vuelta nuevamente Tenemos que verificar Creo que sí hubo una kill O no estoy seguro Déjenme verificar Creo que sí, eh Sí, efectivamente Camilo hizo una kill Así que es el primero de la sala Que hace la kill Así que superfes ya empieza ganando Con 80 puntos De aquí en fuera solamente las kills Valen 50 Así que pues bueno Vamos a ver rápidamente Ah, se fueron del clan DC Superfes enfrentó al clan de DC Ah, ya, ya, ya Fue la baja que tuvo el clan del DC Que se llevaron a DC No alcanzo a ver el nombre Bueno, perdón Muy bien, aquí parece que el clan del ACG Está replegándose Mientras que el superfes está Están tratando de ir por ellos Para obtener las kills Así que bueno, pues vamos Hay que recordar que esto es por kills Chavos, como se los mencioné Entonces, pues vamos a ver Hay que ver, hay que ver Vamos a ver Aquí estamos viendo a Yusak Que está haciendo su debut En estos versos Este, de clanes Por ahí todos los chavos Van a tener la oportunidad De participar en estos versos Este No se desesperen los chavos Somos 50 en el clan Así que Pues hay que esperar todavía Aquí vemos que están escapando El buen Carnage Aquí estamos viendo también A quien estamos A Batman Una Batman muy femenina Pero pues bueno Vamos a ver, vamos a ver Mientras tanto el superfes Aquí sigue Siguen esperando Siguen aquí Looteando Estamos viendo estos chicos Del clan del Headshot Lo que estamos viendo Por aquí Estamos viendo a Trueno Creo que por aquí hay Enfrentamiento también En la escuadra de este De... no ¿O sí? No, no No hay nada todavía Por el momento Así que bueno Vamos a ver Estamos viendo a Tu Bebé Seguimos observando Todavía no hay movimientos Parece que ambos clanes Están actuando con cautela El clan del Real Destiny Del Real Dynasty Perdón Que andan por ahí Estos chicos que andan acá Luteando por el área De la playa Muy bien, muy bien Aquí nada más El clan de los dioses 25 solamente Entraron 3 Quien sabe por qué Quien sabe Que habrá pasado Así que pues bueno Vamos a ver Creo que aquí hay enfrentamiento A ver Déjenme ver Déjenme ver No, todavía no Todavía no hay enfrentamiento Estamos viendo a Shaggy Seguimos observando Vamos a ver Vamos a ver Creo que sí Enfrentamiento en esta área Creo que es la vieja escuela Contra Brothers A ver Déjenme ver Déjenme confirmar A ver A ver Vamos a confirmar Creo que sí A ver Déjenme ver Que había que estar buscando Pues como Tony y yo Nada más estábamos expectando Aquí estamos viendo SuperFest Estamos viendo a Headshot Nuevamente Había que estar buscando Sí Efectivamente Es Efectivamente Están en el área de Sentosa Están entrando a Trueno Digo a Valles Perdón La escuadra de Trueno Quise decir Contra la Old School Uh Parece que aquí se va a llevar uno Creo que sí Sí Efectivamente Se lo llevó con la Spaz Lo derribó Lo dejó en las escaleras Y se lo llevó Y creo que Tómalas otro Dos eliminados Para Old School Y Brothers Se van Aquí hay otro Aquí otro Otro que Otro asesinato No alcancé a distinguir Quien fue Pero la sala Se ponía activa Parece que les Que les Activaban el modo Instintivo Instintivo Asesino Se lo va a llevar Se lo va a llevar Y se lo llevó Así que parece que El clan de la vieja escuela Queda eliminado Es el primer clan Que queda fuera De esta sala De clanes Quedó eliminado Mala suerte Para esos chavos Creo que nunca Se dieron cuenta Por qué lado Les estaban disparando Creo que el clan De los Brothers Se acomodó bastante bien Y supo Bien contrarrestar Una posible contraofensiva Pero aquí también Hay disparos Hay disparos Entre la Uy Le están disparando Aquí No están disparando Aquí Ah Superface Le están disparando A los chicos De la escuadra Número 6 Los chicos De la escuadra Número 6 A ver Vamos a verificar Que clan son Ahorita los mencioné Pero Mercury Hero Es contra Mercury Hero Lo que le están disparando Y se los están llevando Parece que se los van a llevar Creo que si Aquí derribaron a Yusak Se llevaron a Yusak Hay que ir a levantarlo Hay que ir a levantarlo Aquí otra Aquí otra kill Aquí el Superface Este Bueno Alcanzamos a ver aquí todavía Aquí están viendo a Yusak Que lleva 4 kills Uff Este Yusak Se está llevando toda Se está llevando toda La bolsita de dulces Para su casa Así que pues Están eliminando Prácticamente El clan del Del Mercury Hero Si Efectivamente Se llevaron a El clan del Mercury Hero Se los acaban de llevar A todos Así que son 4 kills Para este chico De Yusak Más una de camino Van 5 kills Todavía por el momento Así que pues bueno Vamos a ver Vamos a ver Del clan de Del clan de DC No sé cuántos quedan todavía Creo que quedan 2 Me parece Así que esto está muy activo Chavos Recuerden que esto es por kills Ya a campear No sirve de nada Ya al que quiera campear Y que decide Al final Enfrentarse Y pues ahora Si que lo que consiga Pues es lo que va a obtener No entonces No hay como ir A hacer asesinato Me acuerdo Aquí ¿Quién derribaban aquí? Uh Era la escuadra del Rufo Nomás quedan Rufo Black Panther Nada más Y Rufo No Rufo Ya fue eliminado Solamente queda Black Panther Parece Si sé que se lo van a llevar ¿Quién es el clan este? Ah Es el clan del Revolution Army Es el clan del Revolution Army Que se los están parchando Se los están parchando Lindo Y no Y más con las caras A titán todavía Y luego con altura Todavía Uh Que viene Uh Black Panther Aquí lo podría confirmar No se alcanza a cubrir muy bien Aquí detrás De la De este árbol Del tronco Iba a decir Uh No le están disparando No Real Destiny Eliminado también Esto empezó muy calientito Señores disculpen ahí Pues que se me caía el celular Estaba batallando un poco ahí Para acomodar ahí El celular Pues que se me cayó De la emoción Pero finalmente Eh Conseguimos Eh Poder Acomodarlo Una de las desventajas De no desactivarle La Esta cosa De la rotación de pantalla Pero pues ya Aquí ya lo conseguíamos Así que pues bueno Vámonos rápidamente Seguimos expectando Aquí todos estos chicos Están viendo que aquí Que el clan del Revolution Army Eh Lleva un total de 4 keys Uh Aquí está Carnage Aquí estamos viendo Carnage Aquí estamos viendo Estos chicos de la escuadra Número 8 Que son los dioses 25 Seguimos viendo A estos chicos De la escuadra De sicarios De la escuadra Número 7 Muy bien Aquí enfrentamiento Del clan de Hecho Uh Aquí Aquí se llevaron A uno de DC Se llevaron a uno de DC Y solamente queda Carnage Con vida Escapó Carnage Uff Ese Carnage Se acaba de salir Con suerte Se acaba de escapar Y acaba de dejar Con vida Así que si consigue Hacer una kill Este clan Este 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 chico de Carnage Pues bueno Va a poder conseguir Poner puntos en el marcador Para su clan De lo contrario Se van a ir en cero Estos chicos del clan De los Del DC Universe Así que pues bueno Vamos a ver Aquí estamos viendo Estos chavos Que se están Trasladando Vamos a ver Vamos a ver Aquí estamos viendo Aquí estamos viendo Al super fe Todavía que siguen Con un total De 5 kills Justa que lleva 4 Crazy lleva Cero Camilo lleva Uno Y este Y el otro chico Era quien Raúl me parece Lleva cero también Así que pues bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cómo se desenvuelve Esto Vamos a ver Cómo se desenvuelve Hay que continuar Hay que seguir jugando Hay que mantener La estrategia O en su defecto Modificarla Modificarla Entonces pues bueno Vamos a ver Uh aquí se está Carnage Se está O sea quien se está Chutando Se está chutando A los del Creo que son A los del headshot Creo que si Porque esos chavos Se encontraban En la parte En la parte superior Si creo que si A ver Si efectivamente Carnage Cobrando venganza Por sus compañeros Se confiaron Y pensaron Que estaban Este Que había huido Pero no Se quedó a esperarlos Para cuando cruzaran Por la Por la tirolesa Se los iba a llevar Y aquí lo va a confirmar Lo va a confirmar Creo que si A ver A ver A ver Si lo va a confirmar Ya está Ya está Más que Puedes a la mesa Se lo va a llevar Se lo va a llevar Y se lo llevó Así que Ese solo Chico Se llevó A tres Integrantes Bueno Bueno si A tres Porque se está Derribado Efectivamente Se llevó A tres Integrantes Del Clan Del headshot Uf El headshot Se encuentra En graves Problemas La verdad Es de que No sé Si se habrán Confiado Que les habrá Pasado Mientras tanto Estamos siguiendo A los chicos De la escuadra Número 7 Que si no me equivoco Son los chicos Del clan De los sicarios A ver Déjenme confirmarles Si Efectivamente Son los del sicario Aquí estamos Una carne Es que anda Solo por aquí Muy bien Las zonas Empiezan a ser Más chicas Así que vamos A ver Vamos A ver Si conviden Todos los Cuadros Integrantes Del clan O aquí Enfrentamiento El clan Del Revolution Army Contra Quien se están Enfrentando Aquí Hay que ver A ver A ver Hay que ver A quien le están Disparando Hay que buscarle Hay que buscarle A ver A ver Ah Es contra El ACG Ahí están Abajo Abajo está El clan Del Revolution Army Arriba Es el clan Del ACG Official Ah Bien 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 jugado Pues estos chavos Se están Replegando Bien 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 jugado Buena estrategia Aquí estamos viendo A Shaggy Nuevamente Aquí estamos viendo Sus compañeros Uh Que viene aquí Vemos Que viene aquí Shaggy Uh Aquí No alcanzó Disparar Aquí no alcancé A ver Uh Parece ser Que no confirma Nada todavía Por el momento Que estamos viendo Uh Troeno Se llevaba A alguien No alcanzaba A ver A quien Troeno Se reventaba A alguien No alcancé No alcancé Todavía El KB Es donde Este clan No alcanzo A ver No alcanzo A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Seguimos viendo El clan Del Revolution Army Seguimos viendo Aquí Nada más quedan Comida El clan Del ACG Completos El clan De Brothers Super Fest Así que bueno Vamos a ver Vamos a ver Ah es del clan De Brothers Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Seguimos observando Aquí parece que Tienen la zona En contra El buen Venom Bueno Menor Perdón Venom Que es parte Del clan Del Headshot Que se quedó solo Y parece que Se lo van a llevar Ya la zona Está muy chica Está muy difícil Que vaya a sobrevivir Este chavo Sin apoyo Por ahí Se va a encontrar Con alguien Lo puedo asegurar Y luego Más Y va corriendo Por el área Ah perdió Un Revolution Army Uh se lo van a llevar No como Ay caray Como le hizo Como le hizo No se lo llevaron Chicos Y esto se está terminando Aquí el ACG Se lleva su primera Segunda Aquí perdón Deje la primera La segunda Uh aquí estamos viendo Los Brothers Bien jugado Por esos chicos De los Brothers También Que ahí van Con 6 kills 6-7 7 kills Estamos viendo Aquí el Superfest También Que llevan 5 kills En total Ya se están juntando Aquí ya le hicieron Unos disparos A Yusak Aquí están disparándole A los Brothers Si no me equivoco Aquí están viendo A Raúl Y en Superfest Se encuentra En una pequeña desventaja Puesto que se quedan Muy expuestos Por aquí Uh allá está Carnage Allá está Carnage Allá está Carnage Por ahí se lo van a chutar Y ahí viene Tomala Se llevaron a Carnage Así que bueno Consiguió poner a su clan Eh Consiguió 3 kills De este chico de Carnage Así que pues bueno Bien jugado Por este chico El Superfest Aquí derribaban Aquí derribaban Aquí derribaban A Camilo Se lo llevaban Yusak Uh quedó derribado Yusak Se quedó muy expuesto El Superfest Quedaron muy expuestos Ahí en esa parte Ya mataron a Crazy Ya mataron a Camilo Solamente queda en Yusak Y Raúl Y Raúl Apuntando con la AW No Raúl Que andas haciendo No se los van a acabar Chutando El ACG Ya está muy complicado Tienen en contra La zona segura Así que Va a ser prácticamente Un hecho Que los van a eliminar Bien jugado Para el Superfest Que se llevó O se está llevando Creo que ya los chutaron A todos Se llevaron Un total de 6 kills Si Bien jugado Bien jugado Uff O que viene Ah que buenos disparos Aquí nada más Quedan dos clanes Solamente brothers No no es cierto Sicarios También están por ahí Quedan sicarios Quedan brothers Y queda Este ACG Creo que son los que Uff Aquí ya están empezando Hacer disparos Con la M60 Uff Que buenos disparos Uff 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 Solamente quedan Uff Valles ya quedó eliminado Del clan de los brothers Uff El clan de los brothers Llevas ahorita 9 kills Ah que buenos disparos Aquí parece que se van a llevar A Juan Uff Juan está muy mermado Tu bebé también está mermado Hay que recordar Que esta sala Es una sala normal chicos Como si fuera una clasificatoria Esto para evitar Posibles conflictos De que no Que no me gustan las granadas Y que no se que Lo normal Lo mismo que una clasificatoria Solamente quedan dos de brothers Y parece ser Que esto se va Este arroz Ya se va a coser Están en desventaja El clan de los brothers Están en desventaja Y parece ser que se los van a terminar chutando Vamos a ver Uff Aquí derivaron a trueno Y se acabó esto Mis chavos Buya Para el ACG Total Total 730 puntos Dos brothers Hizo Skills Segunda posición 520 Superface Hizo una primera Aquí del juego Quedan 80 puntos Más 5 Quedan la cuarta posición 330 puntos Lo del clan Que sigue 200 Que fue Revolution DC 150 Headshot 50 Atrevido 50 Sicarios 10 Así que Pues bueno chicos Así es como esto termina Si les gustó el video Por favor denle like Y suscríbanse A la página